Hola, muy buenas tardes, soy Juan José Cobo y hoy voy a presentar un poco acerca de integrales triples y un ejercicio que se puede resolver utilizándolas. Las integrales triples son una herramienta en las matemáticas que nos permite, por ejemplo, encontrar el volumen de un sólido, como el sólido mostró en esta imagen, el cual se forma por la función z igual a menos noveno de x al cuadrado menos un noveno de y al cuadrado más 5, que es este paraboloide, y acotado por z igual a 0, todo el plano es z igual a 0. Para poder encontrar el volumen de esta figura podemos utilizar el siguiente método. Primero definimos la función z igual a menos un noveno de x al cuadrado menos un noveno de y al cuadrado más 5, lo cual lo podemos simplificar un poquito más. A menos un noveno de x más 2, y más 2, todo más 5. Esto para nuestra simplicidad. Así ya tenemos el, y como sabemos que está siendo acotada por el plano z igual a 0, ya sabemos cuáles son los límites iniciales. De 0, mayor o igual a z, menor o igual a la función, que vamos a llamarla fxy, que es esta. Por concepto de las integrales triples sabemos que se resuelve así, donde tenemos el 1 para encontrar el volumen de x, de y, de z. En este primer momento podemos hacer esto, que son los límites de la primera integral con respecto a z. Tomamos esto como un 1. Ahora tenemos que encontrar los límites en el de y. Esto pues podemos encontrarlo fácilmente igualando a z a 0. Entonces, si z es igual a 0, entonces 0 es igual a menos un noveno de x a las 2 más y a las 2 más 5, lo cual es igual a 5 multiplicado por 9 es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Aquí podemos seguir adelante. 5 por 9 es 45, menos x al cuadrado. Y sacando raíz tenemos 45 menos x al cuadrado, todo esto sobre una raíz, es igual a y, más menos. Ya tenemos los límites para y, que son los semicírculos hechos por esta función, dado que aquí podemos observar que esto es simplemente un círculo de radio raíz de 45 o radio 3 a 5. Esto es el radio. Lo vamos a necesitar para más tarde. Entonces aquí ponemos esto, que vamos a llamarlo h1x y h2x. Listo. Ya que tenemos esto, ahora lo único que necesitamos encontrar son los límites de x, los cuales simplemente podemos encontrar fácilmente. De cierta manera ya lo conocemos porque es el radio, pero igual resolvamos y es igual a 0. Por lo tanto, 0 es igual a raíz de 45 menos x al cuadrado. Y ya sabemos que esto es lo mismo que decir, 0 es igual a 45 menos x al cuadrado. Por lo tanto, x es igual a raíz de 45. Y ya sabemos cuál es la raíz que esto es menos 3 raíz de 5, más 3 raíz de 5. Son los límites en x. Entonces, más o menos todo esto. Muy bien. Ya que conocemos esto, vamos a ver que esto es menos 3 raíz de 5. Entonces, nos queda más fácil ahora resolver la ecuación del volumen. Pero esto es algo complicado, dado que tenemos toda esta función. Entonces, para poder hacerlo más simple, simplemente usamos lo que se conoce como transformación a coordenadas cilíndricas. Porque estamos en un... que es una extensión de las coordenadas polares, pero para este tipo de volúmenes tridimensionales. Entonces, sabemos que r al cuadrado es igual a x más y a 2. Y eso lo tenemos aquí. Por lo tanto, nuestra nueva función va a ser menos 1 noveno de r al cuadrado más 5. Esa es nuestra nueva función. Y ahora necesitamos saber cuáles son los límites en r y en y. Esto va a ser el límite en z. Z se mantiene igual en este caso. Va de 0 hasta menos 1 noveno de r más 5. Pero necesitamos saber de dónde va r y a dónde va teta. Para esto, simplemente vamos de vuelta acá. Y observamos la figura. La figura acotada por... La figura aquí, podemos observar que vamos a encontrar todo este... si lo miramos desde arriba... todo este volumen de todo ese... utilizando este círculo como referencia. Por lo cual, vamos a considerar, utilizando las coordenadas... que esto va a ir de... en ángulo de 0 hasta 2pi. Pues estamos observando todo el círculo. Y vamos a observar que esto está yendo de 0 hasta el radio. Todo alrededor. Por lo tanto, esto va de 0. Esto que es el radio, va de 0 hasta 3 raíz de 5. Y esto va de 0 hasta 2pi. Entonces, listo. Ahora tenemos ya nuestra función de 0 a 2pi, de 0 a 3 y de 0 hasta 5 menos 1 noveno de r al cuadrado. Y nos acordamos de siempre multiplicar la función interna que tenemos por r. En este caso, como teníamos 1, sería 1 por r. Solo sería un r. de r de teta. Y ahora simplemente solucionamos esto. Tenemos esto. De 0 a 2pi. De 0 a 3 raíz de 5. Ah. Disculpe, acabo de notar algo. Como has visto, estos ahora son los nuevos límites. El radio y el ángulo. Y ahora ya tenemos la solución. Multiplicamos por r. Es nuestra función interna. En este caso, como estamos buscando el volumen, simplemente lo multiplicamos por 1. Entonces tenemos un r por 1, r. De z, de r y de teta. El de y y el de x. O el de x, de y. Según como tengamos, lo cambiamos por un de r de teta. O de teta de r. Según como sea más conveniente. No en todos los casos vamos a tener esto. Entonces ya tenemos esto solucionado. Como estamos buscando aquí zeta. R queda intacto y queda 5 menos un noveno de r al cuadrado. Multiplicado por r. De r de teta. Ahora podemos seguir de 0 a 2pi. Y si obtenemos esto tenemos que es 5 por r menos un noveno de r al tercio. Y esta es la raíz de 0 a, la integral de 0 a 3 raíz de 5. De r de teta. Esto lo podemos seguir solucionando. De 0 a 2pi. Y sacamos la integral de ambos de estas. Entonces tenemos. 5. Por 3 por. Esto al cuadrado. Sobre 2. Listo. Listo. Menos. Un noveno. De 3. 5. A la 4. Sobre 4. De teta. Esto lo podemos hacer. Porque estamos. Tenemos que. El límite. De abajo. De 0. Y pues. No hay nada. Que sea una exponencial. Que podamos. Transformar en unos. O demás. Se cancela todo eso. Esto. Aquí podemos seguir. Y ahora simplificamos esto. Si simplificamos todo esto. Utilizando una calculadora. Por aguamano. Obtenemos. 225. Sobre 1 cuarto. De teta. Y al solucionar esto. Finalmente tenemos. 225. Sobre. 1 medio. Por pi. Ese será nuestro volumen. Muchas gracias.